Muchas gracias, señor presidente, encargado, compañeras, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, a cada uno de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales. Un saludo y el agradecimiento por trabajar en estas reformas a esta ley, que sin duda no estamos tratando de tema de justicia, de política, sino más bien de derechos, de cada uno de los seres humanos que han perdido a sus familias, a sus madres, a sus hermanas. Gracias por la presencia de las madres, de las abuelas que hoy nos acompañan para que en esta mañana y tarde tengan una ley aprobada, una ley que garantiza los derechos de la protección a cada uno de sus hijas que perdieron la vida. Como ya lo dijeron algunos compañeros, difícilmente podemos entender de que vamos a recuperar la reparación a quienes ya perdieron a su madre. Sin embargo, esta ley, que de pronto no es la más perfecta, porque ninguna ley será perfecta, habrán ciertos temas que todavía faltan incluir en las leyes, pero hemos sido bastante democráticos en la Comisión para que cada una de las personas que han ido a la comparecencia den su punto de vista y que esta ley sea lo más incluyente posible para el beneficio de cada una de las familias. Hemos recibido comparecencia de los familiares de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género en múltiples ocasiones. Ya lo dio a conocer la presidenta cuántas sesiones hemos tenido dentro de la comisión de las comparecencias que han hecho las personas en esta misma comisión. agradecer a los medios de comunicación, a cada una de las familias que están a espera de que al día de hoy los 137 asambleístas, que así debería ser, aprobáramos esta ley. Sin embargo, vemos el salón, muchas ausencias y esto hace que cuando vayamos a la votación vengamos apurados y a veces no sabemos ni por qué votamos o estamos preguntando cómo vamos a votar y esto sí debería ser tomado en consideración desde la presidencia, desde el CAL, para que tengamos la presencia al menos de un 95% de asambleístas, si no se puede el 100%, porque cada ley es una responsabilidad de cada asambleísta de lo que decimos y lo que tenemos que hacer en el tema de fiscalización. Así que de mi parte, solamente pedir a cada uno de los asambleístas que hoy están presentes, para que respaldemos esta ley, para que le demos esta ley a cada una de las madres que hoy nos la acompañan, que han perdido a sus hijas y que muchas de las madres que perdieron a sus hijas no están presentes por situaciones de pronto económicas, de distancia, pero que estarán atentas a que esta ley hoy se apruebe. De mi parte, muchas gracias una vez más, agradeciendo siempre el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.